Bueno, agradecido y contento por Dance de la Montaña, por haber confiado en mí y traerme acá en esta línea de institución. Bueno, significa muchas cosas, porque pues para nadie es un secreto con Secalda de un equipo histórico, y qué lindo es vestir esta linda camiseta, con muchas metas personales y grupales. Las grupales, primero pelear a los ocho, pelear entre estar clasificado entre los play-offs, y pues ahí ya buscar un objetivo que es el título, y bueno, y cómo es lindo volver a una Libertadores, muy buenos jugadores, cuerpo técnico excelente con el trabajo, y bueno, tuve que trabajar para ganar su lugar, mucho carácter, mucho espíritu ganador, mucho ímpetu, y dentro y fuera de la cancha. El querer, el insistir y persistir, y bueno, hay veces no te sale bien, pero el insistir te mejora, y la disciplina, ¿no? Muy grandes jugadores, y los muchachos que se quedaron, la base que quedaron, muy buenos jugadores, y el trabajo que viene complementando, ¿no? Bueno, que confíe en el equipo, que le tenga mucha paciencia y que nos apoye, ¿no?